Es tremendo Es tremendo Es tremendo Cuénteme y no se paró Aquí te voy a comprar más Buenas tardes Ahí está, mira ¿Qué es la lluvia? ¿Posole? ¿Es el de la lluvia? ¿Es el de la lluvia? ¿Cada cuánto hace una carnazo? Este... Se supone que cada mes depende de la ranchería ¿Qué es lo que vayan a trabajar? Entonces vaya a caer ¿Lazón por uno? Sí, gracias ¿Se puede cada mes cada ranchería? ¿O vamos a hacer diferente? ¿Ya están allá de planta? Ya, también mi hermana Y a mí 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 a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!